El binomio Cine-Televisión ha sido el centro del debate de la tercera de las mesas redondas que se han incluido en la programación del 20 aniversario del Festival Internacional de Cine de Almería. Un encuentro entre actores de distintas generaciones, por un lado Eduardo Noriega e Irene Visedo y por otro las emergentes Elizabeth Casanova y Almudena Amor, en el que sin embargo ha prevalecido el amor por una profesión que consideran apasionante y rejuvenecedora. Está lleno de emociones y de altibajos y es una vida muy intensa y de vez en cuando sí que miramos por el rabillo del ojo y decimos pues no me ha ido tan mal, sigo trabajando en esto, conozco gente maravillosa, tengo la suerte de trabajar con directores, escritores, directoras, escritoras, actrices, gente muy talentosa, gente con una inquietud parecida a la mía pero con mucho talento y creo sinceramente que soy un afortunado. Una profesión que es toda una montaña rusa de emociones y experiencias, con una doble lectura, ilusionante y mágica y también cruel y dura y que la disolución de las fronteras entre cine y televisión ha impulsado. En el 2001, que fue cuando Cuéntame empezó, entonces en realidad cuando tenías del teatro no estaba bien visto hacer televisión, de hecho la mayoría de los directores de cine que trabajaban entonces y que tenían un gran lugar consideraban que un actor de televisión era un actor que no podía hacer cine. Lo bonito de todo es que la mayor parte de esos directores ahora son los que dirigen series de televisión. Esa línea divisoria entre cine y televisión que se ha desdibujado en los últimos años y que permite a los actores ampliar su horizonte laboral con el objetivo de seguir creando personajes e historias inolvidables. Es normal, ¿no? Es normal que me puedo ir de vacaciones en verano.